hola amigos sean bienvenidos a negocios en tu mundo estos son los temas que les tenemos para el día de hoy gestionar una marca es distinto a gestionar conscientemente una marca hoy los trabajadores son trabajadores globales para nadie es un secreto que hacer empresa en colombia tiene es un gran reto esperamos que este contenido sea de mucho valor para ustedes comencemos las marcas tienen poder y cuando son marcas conscientes impactan positivamente al mundo entero para hablar de este tema me encuentro con angie zapata ella es de azeta marcas angie cuéntanos qué es gestionar conscientemente una marca gestionar una marca es distinto a gestionar conscientemente una marca normalmente gestionar una marca bien es se refiere a atribuirle una identidad y luego materializar esa identidad en ámbitos gráficos gestionar consciente una conscientemente una marca significa estructurar la identidad de manera estratégica desde la capacidad las oportunidades y las motivaciones es decir todo lo que la marca puede ser ponerlo al servicio del mundo de manera estratégica angie necesitan las marcas una nueva forma de concebirlas una nueva forma de abordarlas por dios claro que sí nuestras marcas tienen que ser vistas desde una manera global como miran las águilas que son capaces de percibir todos los puntos no podemos seguir teniendo una mirada reduccionista de la marca la marca no es el logo la marca no es la insignia del producto o servicio la marca es algo que requiere de mucha responsabilidad y que tiene implicaciones muy alta y por favor cuéntanos si es lo mismo una marca que una empresa querida bianete maravilla de pregunta no y rotundamente no no es lo mismo ser una gran marca hacer una empresa los antioqueños tenemos una marca muy amada que ya no tiene empresa y he conocido muchas empresas que a lo único que se dedican es a ofrecer productos y servicios que en el mundo hay millones sin ningún tipo de significación o sentido adicional angie cuéntanos cuáles son las responsabilidades de ser y representar una marca empecemos por las implicaciones ustedes nosotras todos nosotros somos marcas en tanto dejamos huellas de nosotros en cada momento persona y lugar y eso tiene implicación y responsabilidades de representar una marca es porque en mi época a nosotros nos decían tú eres la marca para que para la cual trabajas yo quiero diferir yo creo que la marca para la cual servimos es en nosotros y representar esa marca requiere de profundas responsabilidades aunque el mundo sea muy cambiante igual se puede planear así que le doy la bienvenida a david mabú para que hablemos de este tema tan interesante planeación estratégica danos la idea principal david carlos un gusto que el consumidor cambia mucho que está en constante cambio que nuevos canales que nuevas tecnologías que es imposible planear en un mundo tan movido eso es absolutamente falso el mundo no cambia tan rápido como creemos los procesos evolutivos tardan tiempo las tendencias hay que leerlas y saber cuándo llegan de un día a otro no se despiertan 5 millones de personas cambiando de parecer al 100% si se puede sin duda se puede planear en un mundo cambiante no está disasociado la visión estratégica de largo plazo con la ejecución y lo que haces hoy para que tu marca logre los objetivos y la grandeza en 3 o 5 años david nos tienes además una analogía con una maratón a ver vamos a poner este caso imagínate que te gusta mucho correr que en 5 años dices mi objetivo es que quede en el top 10 top 15 en el top 10 por ciento de una maratón bueno eso es lo que vas a lograr en 5 años pero lo que haces hoy como te entrenas hoy que alimentación tienes como el link como lidias con ese fracaso puede ser o esos golpes en el camino como aprendes como corrigues para tu siguiente carrera naturalmente son esos pasos que vas haciendo puedes llegar a ganar muchas carreras en el inter felicidades goza abrázate disfruta ese éxito pero nunca nunca en ti quitas el dedo del reloj de saber que todo esto es parte de una preparación para lograr ser ese top 10 que tú quieres en 5 años y las marcas son iguales las carreras que corres hoy la alimentación que tienes hoy la carrera que vas a correr en dos semanas en un mes o en tres meses son parte de este desarrollo de una mejora constante y continua para lograr ese objetivo de ese top 10 no hay que quede muy claro que esto no solamente es para las grandes marcas también para los pequeños absolutamente porque los pequeños creemos que solamente las grandes marcas los starbucks los disney logran hacer esto no ellos claro que lo hacen claro que tienes a planeación y es un error y por favor no lo haga no se vale decir es que ellos tienen los recursos no 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 tú tienes los recursos porque el principal recurso para una planeación estratégica eres tú tu cabeza tu tiempo tu análisis y tu interpretación date el tiempo de hacerlo porque porque las grandes marcas lo han hecho desde que estuvieron en una etapa como la tuya no te esperes no te esperes para ser grande para hacerlo ya eres grande ya estás en el mercado hazlo ampliación de este tema en nuestro canal de youtube casa patrimonial posada turística abejorrán es una casa con alma familiar es una casa que cuenta con 200 años de historia en donde queremos recibir visitantes que vengan a nuestro municipio y compartir con ellos la historia el patrimonio las cascadas y las pistallas de nuestro municipio abejorrán bienvenidos casa patrimonial abejorrán y después de comerciales estén muy pendientes porque ya llega este tema si lo más importante el activo más importante que tienen las organizaciones son las personas a estas personas nos debemos el 70 por ciento de los profesionales de américa latina considera que las áreas de talento humano deben tener una reestructuración y eso vamos a hablar con horacio joven bienvenido él es de nahuayán danos ese contexto horacio hola juan muchas gracias por la invitación bueno es importante entender cómo una reestructuración luego desde desde la pandemia cuando se generó ya en marzo del 2020 realmente un cambio paradigma y había algunas áreas que fueron quedando un poco más paradas o iban quedando un poco más retrógradas y un poco quizás hasta obsoletas y tiene que ver más con el área humana quizás crecieron mucho más rápidamente con la tecnología las áreas del e-commerce marketing comercial pero no tanto recursos humanos en un estudio que se hizo en latinoamérica sale el replanteo desde donde más del 70 por ciento de los profesionales que somos de esa área hicimos y nos tuvimos que dar cuenta que había que hacer un replanteo muy profundo orientado mucho más al mundo de la tecnología qué desafíos entonces se plantean de cara a retener el talento humano en estas condiciones bueno la verdad que hoy cuando hablamos de talento humano tenemos que empezar a entender que antes el talento está disponible a nivel local no generalmente uno cuando salió a buscar trabajo dentro de la vida del mundo laboral buscaba trabajo dentro de su área local hoy los trabajadores son trabajadores globales que pueden trabajar de cualquier lugar para el mundo de hecho en colombia hay muchos trabajadores están trabajando para miami porque tiene incluso hasta el mismo uso horario por cual hay una reinvención del mundo del trabajo que viene de la mano obviamente del teletrabajo y de esto que podemos tener un trabajo exportable hacia el mundo cómo utilizar la tecnología como esa aliada que nos ayuda a atraer sobre todo millennials y centenials bueno hoy la tecnología tenemos que entender que ya pasó a ser como las matemáticas que fueron del pasado no creo que hoy empezar a hablar de tecnología de software de blockchain de criptomonedas de metaverso de nft son todos idiomas que tenemos que empezar a trabajar por más que trabajemos en cualquier área tenemos que empezar a entenderla porque principalmente los milenios y centenials que están muy conectados con el mundo de la tecnología hoy lo utilizan como un elemento para comunicarse para buscar trabajo para conectarse con el mundo no sólo del trabajo sino también el mundo de las personas y hacia ese lado está yendo por lo cual las compañías tenemos que empezar a hablar el mismo idioma porque básicamente la gran diferencia que existe en la relación de las personas tiene que ver con la comunicación cuando el problema comunicacional empieza a existir es donde empiezan a empezar las grandes distancias entre las personas bueno volvemos ahora de los nativos digitales cómo hacer para que la tecnología no sea un problema cuando ellos están en nuestra empresa bueno hoy muy buena buena pregunta hoy los nativos digitales que son las personas que nacieron mi hija tiene ocho años y hoy tiene una conexión extremadamente profunda con la tecnología de hecho juega a roblo que es un videojuego que está desarrollado para que tenga conexión con otras personas interactuar comunicarse participar crear sus propios avatars hay un mundo de tecnología que vino cada vez más potente y que va a traspasar todas las áreas de nuestras vidas desde no sólo de la vida de la conexión de la red social sino también de la conexión dentro del mundo del trabajo muchos estudios que se están haciendo a nivel mundial hablan que los milenios y centenials más del 90% no quieren volver a trabajar de manera presencial entonces la tecnología se convirtió en ese puente clave y estratégico para potenciar el talento que hoy ya no lo buscamos como decíamos anteriormente de manera local sino a nivel global y mundial pilares fundamentales del ser para el ser este tema lo vamos a tratar con luis fernando giraldo tamayo él es director ejecutivo de visión estrategicas luis fernando bienvenido a negocios en tu mundo y cuéntanos por qué escogiste este tema y este título es una pregunta bien interesante yo pienso que desde que empezó este tema de la pandemia viene pasando una situación muy caótica compleja que ha generado una crisis empresarial y social y pensamos que los pilares fundamentales del ser no pueden modificarse a pesar de que cada uno tiene como una estructura relevante de cada uno de ellos bueno y cuando hablamos de los pilares fundamentales del ser estamos hablando de algo muy filosófico sin embargo cuéntanos pues en qué fundamentas inicialmente esta propuesta cada persona tiene una esencia para mí particularmente como persona como individuo como papá como ser social creo que tengo tres elementos fundamentales primero mi familia segundo mi trabajo mi profesión mi marketing y tercero mi país que son como fundamentales en una creencia que hace parte de mi ser bueno entonces ahora sí cuéntanos cuáles son los pilares fundamentales del ser para el ser lo repito con mis estudiantes en las universidades con mis empresarios y cada uno vuelvo y repito puede tener los suyos el primero cuál es un objetivo claro que quiero hacer que estoy haciendo el segundo es hacerlo con mucha pasión el tercero es la razón que es el conocimiento el cuarto es la perseverancia el quinto es algo bien importante que llamar disciplina y el sexto la fundamentación en principios y en valores que no son negociables más aún en esta época súper importante suena muy bonito pero entonces cómo se llevan estos pilares a la empresa a ver que te dijera bien esto pasa más de la de la formulación a la acción porque si uno se pone a identificar yo en mis trabajos de investigación en la cotidianidad a partir de la experiencia uno ve que las empresas tienen una cantidad de principios o valores formulados dentro de su direccionamiento estratégico pero cuando uno habla de un objetivo el objetivo es que si lo más importante el activo más que tienen las organizaciones son las personas a estas personas nos debemos entonces replicamos el objetivo es lo que quiero hacer y hay un período de tiempo determinado para alcanzar ese objetivo pero con claridad lo otro es la pasión la alegría el perrengue el entusiasmo el dinamismo las ganas de hacer las cosas que nos sobran muchos pero en que nos equivocamos en la razón porque es que la razón es el conocimiento y el conocimiento se construye rica huerta es una asociación de mujeres emprendedoras donde le damos transformación a los productos del campo acá hacemos los chis de maduritos las papitas los caramelos aquí ya tenemos un cafecito donde se vienen a tomar un delicioso café prensado y unas deliciosas trufas con un delicioso a torta y los chis que los invitamos a todos que vengan a gustar de nuestros productos de algodón Muy atentos porque después de esta pausa tendremos este tema Pues bien mira el porqué de en sabaneta era básicamente porque no había una oferta hotelera de marca 5 claves para que nos vaya muy bien a quienes somos emprendedores es lo que nos trae hoy William Valencia que es uno de los protagonistas de nuestro libro historias de negocios altamente inspiradoras el primero William tiene que ver con que hacer empresa es difícil y por eso mismo es atractivo como es eso primero gracias por la invitación y si Juan ya son cerca de 30 años haciendo empresa y para nadie es un secreto que hacer empresa en colombia tiene es un gran reto es un gran reto porque pues hay que hay que trabajar para rendirle informes a distintas instituciones del estado tienes que lidiar con el tema de la inseguridad tienes que lidiar con el tema de la inseguridad tienes que lidiar con el tema de la inseguridad tienes que lidiar con beneficios de competidores que uno diría pues no tiene razón de ser como las en el tema de los alimentos para nombrar algo muy puntual pero yo creo que eso igual lo hace más atractivo porque van a haber menos personas que teniendo teniendo recursos van a pensar será apropiado iniciar una empresa con esas grandes dificultades pero es un reto para nosotros los que hacemos empresa darle inicio a esto y definitivamente William cuando uno es emprendedor hay que afinar y afilar esos cinco sentidos eso es lo que nos quieres explicar hoy si Juan es la recomendación para todos los empresarios no se hace empresa desde un escritorio y tiene que también obviamente tener la mezcla de que usted sepa que es lo que está pasando al interior de la compañía y eso lo da estar adentro y estar afuera darse cuenta de todo lo que pasa en el entorno y yo siempre le he dicho a todas las personas que he tenido la posibilidad de impactar le digo tener los cinco sentidos tener los cinco sentidos puestos para estar pendiente de todo lo que pasa a que huele que sentimos que vemos que escuchamos y de ahí con toda seguridad en la medida que tengamos bien afinados esos sentidos vamos a lograr sacar grandes conclusiones definitivamente William la caja la reina hay que cuidar muchísimo ese flujo de caja muy bien Juan en lo que nosotros hacemos en nuestra empresa expertos en insolvencia nos llega de manera continua empresas que son que pueden ser altamente rentables pero donde la caja está descompensada y son negocios que se vienen al traste esa frasecita de que la caja la reina cuidarla al 100% que usted siempre tenga bien definido a qué plazo da sus ventas a qué plazo recoge su dinero y tenerlo con los profesionales que le acompañan bien 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 aterrizado para que sepa con qué se puede comprometer hoy vemos William que hay empresas que son muy jovencitas con pocos años que compiten con empresas que son centenarias y ahí definitivamente la clave es la innovación que es un infaltable en el emprendimiento Juan entienda esa innovación como ese proceso de transformación para lograr un beneficio ya sea de cosas que hoy por hoy están sucediendo o de cosas nuevas la innovación es fundamental en las transformaciones de las compañías para lograr grandes resultados es obligación de todo empresario estar revisando de manera continua sus procesos y mirar las necesidades de su consumidor para poderle entregar algo novedoso que él pueda darle valor para que usted pueda incrementar sus ventas y sus márgenes de rentabilidad que es lo más importante para poner en punto la operación de un hotel hay que tener cosas muy claras y para hablar de esto estoy con Jorge Puentes gerente general del Farfield by Marriott acá en Sabaneta Jorge cuéntanos cuál es el primer aspecto que hay que tener en cuenta para abrir un hotel claro mira lo más importante para iniciar la operación de un hotel es brindar toda la capacitación a nuestros empleados entonces cómo lo hacemos nosotros nos dividimos por departamentos siendo el más importante el departamento de ama de llaves donde están las camareras entonces hacemos una inducción o una capacitación muy fuerte en todo el tema del estándar en cómo dejar la cama arreglada cómo dejar la habitación a punto para que los huéspedes puedan encontrar un espacio agradable y lo segundo es el departamento de servicio al cliente donde los recepcionistas van a encontrar todos los procedimientos de cómo hacer un check in y cómo hacer un check out para que los huéspedes también encuentren un servicio amable y otro departamento fundamental es el departamento de alimentos y bebidas en este departamento lo que hacemos es crear una carta que fue lo primero que hicimos crear una carta con todo el departamento y posteriormente enseñar a hacer un costeo de la carta qué ingredientes lleva esa carta y posteriormente ya ponerla a la venta al público ahora el tema de los proveedores estos deben ser locales o cómo se hace esa cadena de suministros pues aquí los proveedores algunos son locales todo el tema de alimentos y bebidas como frutas verduras eso lo conseguimos aquí pero hay algunos otros proveedores que deben ser nacionales porque algunos no cumplen ciertos requerimientos del INVIMA y pues tenemos que asegurarnos de que cada uno de los huéspedes encuentren un alimento que cumpla con todos los requerimientos de sanidad entonces pues sí algunos serán locales otros serán nacionales y algunos serán internacionales como algunos productos de limpieza que son manejados bajo una marca global y un aspecto clave debe ser la recepción de la obra que hay que tener en cuenta este punto es súper importante porque mira para poder recibir este edificio tuvimos que primero hacer un checklist habitación por habitación recibir que las habitaciones cuenten con la iluminación que cuenten con todos los servicios hidrosanitarios entonces aquí revisamos cada una de las 131 habitaciones pero no sólo eso también tenemos que recibir la cocina entonces aquí recibimos también un checklist donde recibimos qué equipos hay que tener en cuenta como las neveras como los congeladores adicional a eso pues también otras áreas como el gimnasio como los salones las oficinas administrativas este espacio del restaurante entonces tenemos que tener claro el concepto de qué es lo que vamos a recibir claro qué es cuáles son los equipos que se deben tener en cuenta todo el mobiliario entonces hacemos hacemos como tal un barrido general con una persona muy importante en el hotel que es el ama de llaves el ama de llaves aquí y el jefe de mantenimiento son los que nos ponen o nos reciben de parte de la obra cada una de las instalaciones del hotel entonces estas dos personas para mí son vitales en la operación porque lo demás sí es todo lo que tiene que ver con el servicio es todo el tema lo que tiene que ver con arreglar las habitaciones y poder recibir a los huéspedes pero antes de eso estas dos personas son fundamentales para poder recibir a la obra un edificio que cumpla con las características exigidas por la marca y recuerden que todos estos temas están ampliados en nuestro canal de youtube nos despedimos por hoy nos vemos la próxima semana aquí en cosmovisión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!